Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, se cumplieron 190 años de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Y queremos tratar el tema de la universidad hoy en el programa porque es un debate que realmente nos debemos. Más allá de la Universidad de Buenos Aires, un tema trae el otro y seguramente vamos a hablar de la educación en la Argentina. Pero haciendo eje, sobre todo, en la universidad y en la universidad pública, en el rol de la universidad pública. Tenemos una mesa importante con importantes autoridades de la UBA, pero vamos a empezar por un pequeño informe que hemos preparado. A lo largo de sus 190 años, la Universidad de Buenos Aires ha acompañado la historia del país. Inaugurada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa de Bernardino Rivadavia, cinco premios Nobel y 17 presidentes de la nación pasaron por sus aulas. A partir de 1958, alcanzaría un gran desarrollo que se prolongaría hasta el golpe militar de 1966. Allí se produjo una de las jornadas más oscuras de su historia, la noche de los bastones largos. Con el golpe de 1976, la represión volvería a imponerse bajo todas sus formas y desde el retorno de la democracia, intenta recuperar su tradición científica y académica. Continuando con la defensa de una educación de calidad pública y gratuita. Algunas de las dificultades a sortear fueron las acusaciones de clientelismo, la disputa por espacios de poder y los conflictos en la elección de sus autoridades. Sin embargo, mantiene un lugar de prestigio y privilegio y es la única universidad argentina incluida entre las mejores del mundo, según estándares internacionales. Bueno, cuatro personas importantes con mucha trayectoria en la Universidad de Buenos Aires. Eduardo Gruner, Atilio Borón, Fortunato Malimachi, Pablo Jakovskis. Y yo empezaría por preguntarles, a ver quién empieza, Atilio. Bueno. Vamos a empezar por lo general. ¿Cómo ves hoy a la UBA? Bueno, yo creo que una gran universidad en transición, ¿verdad? Hoy en día la UBA, en términos de matrícula universitaria, es la más grande universidad de América Latina, desplazó a la UNAM, que durante mucho tiempo fue la mayor en términos de matrícula, el número de estudiantes. Sin duda. Estamos ya sobrepasando, si los últimos datos no se me escapan de la memoria ahora, cerca de 330.000 estudiantes. Y teniendo que enfrentar, no solamente el desafío de una masificación sin precedentes, con la cual estoy de acuerdo, para que no haya malos entendidos. Creo que es bueno que mucha gente vaya a la universidad. Pero que eso exige que haya una respuesta que tiene que ver con lo financiero, muy importante, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con una respuesta que tome nota de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estamos en medio de una gran revolución tecnológica, ¿verdad? Hace apenas 40, 50 años, la comunicación telefónica, inclusive en un país como este, saliendo un poquito fuera de Buenos Aires, era una empresa titánica. Y hoy en día estamos en la era del nanosegundo, la internet, todo lo demás. Con las consecuencias que una revolución de este tipo tiene, no solamente sobre las materias directamente vinculadas a la informática, o a las ingenierías, etcétera, sino a todas las carreras, ¿verdad? Ha cambiado, digamos, el contenido, debe cambiar, mejor dicho, los contenidos de muchos programas de formación, porque no se pueden seguir haciendo como antes. Entonces en la UBA estamos tratando de responder a esos múltiples desafíos, y bueno, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa de que finalmente logremos dar una respuesta adecuada para situaciones muy, muy difíciles como esta, que están presentes en todas las universidades del mundo, no solamente en la UBA, ¿no? Yo recuerdo, me estaba acordando y lo escuchaba a Tilio Borón, él vino hace unos años acá, y el discurso era totalmente diferente. Fue muy crítico de la UBA, y hoy ya no los dos. No, no, algo ha pasado. Sigo haciéndolo. Lo que pasa es que cuando vos me preguntás cómo está hoy, yo digo, la UBA está... No, y está respondiendo a esos desafíos. Ahora, cuando, si querés ver la cosa crítica, podemos avanzar muy rápidamente. Bueno, tenemos tiempo. Lo que te ha sacado con él es que en esa época él era vice-rector de la UBA. Ah, era por eso, era por eso. Yo pensaba recién, Eduardo, que decía Tilio que pasó en matrícula a la Universidad de México, y me acuerdo también que el presupuesto proporcional de la Universidad de México era muy super... 14 veces más a la última vez que... Sigue siendo así. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Probablemente un poquito... Probablemente un poquito menos. Un poco menos. Ha crecido. Ha crecido. Ha crecido muchísimo de los presupuestos universitarios y científicos en Argentina en los últimos años. Hay que reconocerlo. ¿Cómo está gastado? ¿Dónde va? Otro tema. Ese será... Es otro tema. El presupuesto educativo y el presupuesto universitario han aumentado. En eso... El presupuesto científico han aumentado. Y además... Espectacularmente. Y además porque el de la UNAM en México no ha seguido creciendo como creció anteriormente. O sea que nosotros estuvimos haciendo un avance y la UNAM, digamos, estaba enfrentando restricciones muy severas. Pero igual, digamos, uno de los grandes temas es que habíamos perdido tanto, tanto tiempo, casi 50 años, que por más del enorme esfuerzo que se está haciendo ahora, hay que hacer todavía mucho más. Mucho más. Y eso a veces nos coloca en una posición incómoda porque no se trata de desconocer lo que decían los colegas, el avance muy importante. Pero bueno, uno siempre tiene puesta la mirada a tratar de recuperar el terreno perdido durante mucho tiempo. Pero por supuesto. Yo me acordaba de la vez anterior que vino Atilio a hablar de este tema y hablábamos de la reforma del 18, ¿no es cierto? Y de las ideas de la reforma del 18 que son las ideas, digamos, directrices hasta el día de hoy, ¿no es cierto? A la autonomía universitaria, a la gratuidad y demás. Y pensaba, a raíz de todo esto que estamos viendo que está pasando en Chile, lo oportunas que son estas... La Argentina se formó con estas ideas. Son ideas fundantes en la Argentina. La educación abierta, gratuita, ¿no es cierto? Con posibilidades para todos. Y estamos viendo cómo marca la diferencia. Porque hoy, por suerte, esos temas acá no se discuten. No, es cierto. De todas maneras hay que ser un poco más precisos, ¿no? A ver. Para los que damos historia social. La gratuidad no es de la reforma universitaria. La gratuidad hubo que esperar al primer peronismo para que ponga gratuita a las universidades. Entonces, ¿el ingreso restricto...? ¿Era paga? Ah, ¿era paga? Claro que era 30 pesos. Pero no era uno de los... Sí, era más de las clases. Cuando mi papá estudiaba en la década del 30, si mi memoria no me falla, no porque yo hubiera estado en esa época, sino por lo que me dijo mi papá, eran 30 pesos por mes, que no era poco. Y papá tenía compañeros, o sea, papá no tenía mucha plata, pero le alcanzaba así... Pero había compañeros que eran mucho más pobres, que no pagaban porque hacían ante la policía un certificado de pobre de solemnidad. Eso era relativamente humillante. ¿Qué te pareció? Y la universidad masiva, la que decíamos recién con Atilio y que todos nosotros compartimos, es del 73, el otro peronismo. Y la universidad, el famoso periodo de fines de los 50, los años 60... Bueno, pero esa es una universidad muy importante, pero para poca gente. Es una universidad valiosa, que abre, que pone la ciencia, la tecnología, se crea el INTA, se crea el CONICET... Pero ya era gratuita ahí, sí. Sí, 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 ya era gratuita. ¿Cómo es? Yo no quiero discutir con ustedes, no quiero discutir... No, pero es importante... A eso hemos venido, a eso hemos venido. La gratuidad... Era gratuita, sí, perdón, era gratuita, aunque quedaban... que queda hasta el día de hoy. Claro. Que queda hasta el día de hoy, gran discusión que hemos tenido con los vicerectores o rectores, porque si sacás una materia mal tenés que pagar, si tenés que volver a rendir tenés que pagar. Ahí todavía existen y por ahí tiene que estarlo, yo no digo que no, pero digo para recordar que cuando se habla de la gratuidad total no está, y después, por supuesto, los posgrados y una serie de actividades que se pagan, se pagan, títulos se pagan, gran parte de la época de crisis donde se recaudan dinero es por esos servicios. De todas maneras digo, esa universidad de la década después del 56 al 66 hasta la noche de los bastones largos fue una universidad importante, pero insisto, una universidad pequeña, una universidad... Sí, no estoy de acuerdo. Había una universidad que fue... no tiene la masividad actual, pero una universidad que había ya un cambio bastante radical respecto de la universidad 20 años antes. O sea, ya era una universidad bastante masiva, no tanto como ahora, por supuesto, pero también la población ha aumentado... En proporción como era, eso es lo que hay que ver, ¿no? En proporción había exámenes de ingresos y había cupos. A ver, yo no quiero en serio que nadie se enoje, ¿no? Pero poner, recordar, y eso cada tanto vuelve. Insisto, tanto fue fuerte en el 73 que cuando vuelve el gobierno de Alfonsín, justamente porque la gente de la reforma no lo tenía presente, deja ese ingreso masivo y que la Universidad de Buenos Aires lo soluciona con su ciclo básico común, con sus 80, 100 mil personas que le entran al ciclo básico común. Discusión, todavía hasta el día de hoy en las facultades, si deben entrar todos esos alumnos. Digo discusión porque se resuelve muchas veces de maneras no muy santas, con algunas materias de filtro, tal, y recuerden que fue toda una discusión en los últimos 10, 20 años, cuántos alumnos debían entrar a las facultades, a las facultades. En las cuadras de sociales fue la que creció exponencialmente, recuerdo, que pasó de 4 mil, 8 mil, 16 mil, 24 mil estudiantes, y otras facultades mantienen una población de 3 mil 500 a 4 mil estudiantes. Entonces, esto me parece importantísimo para cuando hablemos de la uva, la miremos en esa heterogeneidad y diversidad. ¿Qué dice Pablo? No, yo estoy de acuerdo en que hay una heterogeneidad y diversidad. Lo que yo creo es que justamente respecto, o sea, creo que la discusión, como pasa muchas veces en la Argentina, se plantea de una forma equívoca, por no decir equivocada. Es cierto que el ingreso es irrestricto, pero lo que yo creo que hay, lo he dicho más de una oportunidad, es que la Universidad de Buenos Aires, en algún sentido, aunque la palabra resulte horrorosa y sacrílega en el ambiente de la comunidad universitaria, es neoliberal. Hay un mercado, que son los estudiantes, y todo se hace en función de ese mercado, que son los estudiantes. Si 50 mil estudiantes decían seguir la carrera X, bueno, corriendo a buscar profesores para la carrera X, aunque la carrera X, todas las carreras son importantes, pero la importancia, no la importancia en cuanto a calidad, cualquier licenciado tiene exactamente el mismo valor, sea de la carrera que ejerce. Pero hay carreras que necesita que el país, con planificación, que esa es otra, en mi opinión, que me considero una persona de izquierda, una de las cosas que la izquierda le ha cedido a la derecha en los últimos años, es la bandera de la planificación, entre muchas otras banderas que le cedió a la derecha. La bandera de la planificación. No existe planificación, existe libre mercado. Los estudiantes entran a carrera que quieren, independientemente de cuáles son las necesidades nacionales. Pero es difícil aunar estas dos ideas, ¿no? Porque tampoco... No, pero no es imposible. A ver, ¿qué decís eso? A ver, yo estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho Fortunato, y en otra parte con lo que está diciendo ahora Pablo. Fortunato preguntaba, preguntaba, describía un estado de debate más o menos permanente que hay en la universidad, a propósito de si debe ser masiva, si se debe permitir que... Bueno, mi posición frente a eso es taxativamente afirmativa, digamos. Por otra parte, tiene razón Pablo cuando dice que los criterios siguen siendo, en lo básico, en lo elemental, neoliberales. Este criterio de casi de competencia salvaje, ¿no es cierto? Que se establece muchas veces, no solamente entre los estudiantes, sino también entre las cátedras, las facultades unas con otras, competencia por el presupuesto, competencia por el reparto de los insumos, o lo que fuera. Y aquí hay que tomar... Digo, uno tiene que ser también respetuoso con el lenguaje, ¿no? Entonces, y con ciertas posiciones que parecen evidentes, que parecen de sentido común, pero que tal vez no lo sean tanto. Muchas veces se critica a la universidad masiva porque se dice que es ínfima la proporción de estudiantes que terminan recibiéndose. Es ínfima, ¿no? ¿Qué porcentaje? No, no es tan ínfima. ¿Cuánto es tan ínfima? Debe andar en el 20%. Un poco más, un poco más. ¿Es bajo eso o no es bajo? El 20% se considera, otra vez, para los números algo... Tuve muchas discusiones sobre este tema. Si vos considerás los 80 o 90 mil que entran al ciclo básico, es bajo. Si considerás que esos 80 o 90 mil, casi el 60 o el 70% no llega a las facultades, es un nivel bastante importante. Claro. La gente que... No, no, bueno, pero dejadme terminar mi argumento. Si tomamos los números que son los mismos que manejo yo, que citaba Tilio, estamos hablando de alrededor de 70 mil personas por año que ingresan de la Universidad de Buenos Aires, solamente. Si es el 20%. No, no. Se tardan mucho más. Bueno, claro que tardan mucho más, pero digo... Es el 20% de los que ingresan en 6 años. En 6 años. Bueno, esa cantidad en 6 años. Eduardo, una cifra comparativa, un minutito nomás. Eso es aproximadamente un poco más de la mitad de lo que ingresa en promedio en las universidades europeas. O sea, no es que estamos totalmente afuera. Y estamos en el promedio latinoamericano. Estamos en las universidades nacionales, quizás un poquito por encima. Y además, el final de mi argumento, con lo cual quizás voy a escandalizar alguno, es que me parece que eso no importa. Me parece que todos los ciudadanos, en principio y potencialmente, tienen el derecho de pasar por la universidad, se reciban o no se reciban. Por supuesto que es mejor que se reciban y no crear frustración. Pero ahí viene el problema de la planificación. Lo que dice Pablo, todos los estudios nos dan que los que se reciben pertenecen a una determinada clase social. La enorme mayoría. La enorme mayoría, por supuesto. En parte los que ingresan también. Ingresan de todos los sectores sociales. Ingresan de todos los sectores sociales. La medida en que se ha masificado la educación secundaria, ingresan de todos... Está ingresando más gente de niveles más bajos sociales. Ingresan de niveles más bajos en todas las universidades del conurbano que hoy tienen también. Igual convengamos que la tendencia es porque... Porque eso viene de la familia... Sin hacer un análisis estadístico, porque es muy intuitivo lo que voy a decir. Esta mañana estuve miembro de mesa electoral en las elecciones de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la cual yo soy profesor. Y entonces me dediqué, cuando miraba las libretas, me dediqué a ver las direcciones de donde vivían. Y no son las mismas. Los domicilios. Y no son las mismas. Hay mucha más gente del tercer cordón del conurbano de la que yo... Y no tenían pinta de ser... Y en las nuevas universidades del conurbano... Y no tenían pinta de venir de country. O sea, cuando alguien venía de un tercer cordón, no era que venía de algún country del tercer cordón. Tenía una pinta... Yo no les pregunté nada, pero es uno... O sea, que es más... Ojo. Hay más inclusión. Pero ojo con eso que puede ser un argumento autocomplaciente, te digo por qué. No, yo soy completamente en contra de la autocomplacencia. Creo que es uno de los graves defectos de la UBA. Por eso, yo te digo por lo siguiente, porque más allá de ser un defecto nuestro de la UBA, el hecho cierto es que la pirámide educativa de la Argentina demuestra un nivel de desgradamiento enorme. Entonces, de 100 chicos que empiezan la primaria, los que llegan a golpear la puerta de la universidad, no llegan más a ser más de 5 o 6. Totalmente. De 100, 5 o 6. Que empiezan a la universidad. Lo cual quiere decir, y esa selección está enormemente influida por clase social. Digo, entonces vos podés hacer una política muy progre. Para la universidad pública, se lo digo. Pero ahí hay una realidad que... Tenés una realidad que va más allá de la universidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahí hay otro problema que es muy, muy serio y que es el grado de elitismo que hay en la educación secundaria y en la educación primaria. Es decir, por una serie de motivos que no sé si vale la pena discutirlos ahora, la educación primaria y secundaria en la Argentina pública se ha degradado. Entonces, cuando yo era chico, yo vivía en Ramos Mejía. Y yo, por supuesto, yo fui a una escuela pública, la escuela número 4 General José de San Martín, de Ramos Mejía. Y después los chicos, que no eran todos, como muy bien dice Atirio, pero eran bastantes por el barrio, que iban a seguir, seguían, iban a ir a tal colegio, a tal colegio, a tal colegio, y había uno que era el peor de todos, ¿no? Todos eran colegios públicos. Y recién después, los que eran o muy vagos o muy brutos, iban a los incorporados, como se llamaban en esa época, los incorporados. Salvo algunos colegios privados católicos de muy buena calidad, cuyos padres querían que los chicos fueran ahí, por razones, llamémosle ideológicas, o sea, porque había una formación, que eran buenos. Confesional, claro, para tener una formación confesional. Exacto, pero que eran buenos, pocos, porque no es el hecho de que fuera un colegio católico, no significa que fuera bueno, salvo algunos colegios católicos de la ciudad de Buenos Aires, y qué sé yo, el resto, en cambio ahora no es así. Ahora, los chicos, muchas veces, por una serie de motivos que no vale la pena discutirlos en esta reunión, no, por acá, no, pero son muy, bueno, son muy, mi opinión es muy políticamente incorrecta, entonces no tengo muchas ganas de... Pero ahora estamos intrigados, queremos saber cuál es. No, yo creo que ha habido una degradación de la educación pública, muy grande, y en esa degradación, o sea, yo creo que las autoridades, a ver, conozco a las autoridades del Ministerio de Educación, las actuales y las anteriores de estos últimos años, y son gente que me parece de primer nivel, de primer nivel, a Silione no lo conozco personalmente, pero sé que es muy bueno, pero conozco a Mirínez Volmer, conozco a Tedesco, conozco a Firmus, eran toda gente de primer nivel intelectual, le tengo un enorme respeto, además de tenerles un gran aprecio personal. Pero los funcionarios que están de planta, progres, llamémoslo, que están en los ministerios, muchas veces me causan escalofríos, en el sentido, voy a decir una cosa, que la digo con mucha preocupación, eran mucho más eficientes, Entonces, hasta 1983, en que la educación, llamémoslo autoritaria, fascista, se hizo imposible en la Argentina, se hizo por razones políticas y por razones de evolución, se hizo imposible, hasta 1983, ya era un degradé, por supuesto, era mucho más eficiente, la línea del ministerio, muy facha que había, para crear una educación primaria, sobre todo secundaria, facha, en la Argentina, bien fachista, que... Eficiente para el fachismo. Eficiente para el fachismo, exactamente, que los progres que existen en este momento, en muchas capas del ministerio, para la educación, son gente magnífica, son gente excelente, les tengo el valor a precio personal. Pero decís que no hay eficiencia. No, porque además hay una tendencia, vuelvo, no sé, terminamos hablando de la educación secundaria, y no tenía ganas. No, pero es importante. Pero hay una tendencia a confundir, cualquier esfuerzo con autoritarismo. Hay una tendencia a decir que todos son iguales, hay una tendencia... Hay dos cosas, Pablo, mira, primero, el neoliberalismo, su forma más salvaje con Menem, no pasó en vano. No. O sea, la destrucción de la educación pública, a nivel primario y secundario, fue producto de la política neoliberal. Sí. Y en segundo lugar, ha habido una especie de revolución, o yo le llamaría contra-revolución educativa, en donde, digamos, se ha pasado a considerar la exigencia y la calidad académica como una política reaccionaria, a nivel mundial. Sí. Entonces, no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno mundial. Entonces, vos te pones exigente, y lo menos que te dice, sos autoritario, segundo que sos un facho, y a la larga se engaña al estudiante. Y eso, y eso es mucho peor, cuando, como sucede en Chile, ya que vos lo mencionaste al pasar, la educación, sobre todo universitaria, pero también la secundaria, está dominada por la educación privada, donde eso baja todavía el nivel de exigencia, porque, por supuesto, eso sí que es neoliberalismo al mango, el educando es ante todo un cliente, el cual hay que conservar, hay que conservar, hay que conservar y tener satisfecho. También la público, Eduardo. Sí, sí, claro. El cliente es para todos los sectores educativos, privados o públicos. Así es. Y esto es lo que ha dominado y ha hecho estallado en estos días. Pero vuelvo al tema, porque me interesa también esto. En la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, más el último censo de hace seis años, daba que el 54% de sus alumnos venían de escuelas privadas. Por primera vez en la historia de la Universidad de Buenos Aires, el anterior censo había mostrado que ya no llegaban los de la pública, como llegaban en la época que él iba a remedio de escalada, yo iba en punta alta a la escuela 99, esos chicos llegan menos. Y este es un proceso. Ahí es donde yo digo que, lo de Pablo, y lo que ambos dos dicen es, ¿se deja que ese proceso solo siga funcionando o la universidad tiene que tomar decisiones? Esa es la pregunta. Yo creo que tiene que tomar decisiones. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y retomamos con eso, porque es muy importante. Estamos tocando un tema clave, me parece. Yo diría que va más allá de la uva. Va más allá de la uva, pero en la uva está más acentuado por estar en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, donde las clases sociales se diferencian muchísimo más que no lo mismo que hacer una universidad en Florencio Varela, en Cuartel V, en Moreno y en José C. Paz. Exactamente. Un pequeño corte y seguimos con este tema que es básico totalmente y muy interesante. Ya volvemos.